Otro éxito más ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué te olvidas que soy tu hijo, papá? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué te olvidas que soy tu hijo, papá? Perdóname, perdóname, papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Perdóname, perdóname, papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Por recuerda que en esta vida No solamente es el dinero Recuerda que en su casa le esperan Sus hijos y su esposa Que también necesitan de ustedes El cariño grande Para toda mi gente linda Con amor Tu sembraza de resentimiento en mi corazón Ya no soporto porque maltrata a esa mamá Tu sembraza de resentimiento en mi corazón Ya no soporto porque maltrata a esa mamá Dándonos amor y comprensión, papá Todo puede cambiar en nuestro hogar Dándonos amor y comprensión, papá Todo puede cambiar en nuestro hogar Pues solamente te pido Un poquito de tu tiempo Tu amor y comprensión Nada más Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mi papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mi papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Con tres, mi amor y comprensión No sento tu amor, papá Yo necesito tu amor, hija Lo necesito tu amor porque thank you Tanto, chapá Yo necesito tu amor, papá Yo necesito tu amor, papá Yo necesito tu amor, papá Y yo necesito tu amor, odé Gracias por ver el video